Todo paciente se desanima cuando su médico le confirma la condición y sus síntomas asociados a ella. Pero con una buena alimentación, un buen tratamiento y una mente positiva, la psoriasis no es un obstáculo para tu vida. La psoriasis no te define. Oriéntate, sin medio a la psoriasis.com Mi nombre es Liliana Figueroa Román y me diagnosticaron con lupus eritematoso a los 15 años. Bueno, la historia comienza en 1993 a la edad de 13 años. Ahí me diagnosticaron lupus sistémico eritematoso con nofritis renal a los 13 años de edad. Hace dos años que me diagnosticaron lupus. Me lo encontraron gracias a la mancha en forma de mariposa de la cara. Mi nombre es Andrea Poveda. Tengo 14 años de edad y tengo lupus. Mi nombre es Yasmín Sastoque. Tengo 20 años. Hace cuatro años fui diagnosticada con lupus. Existen personas que sienten intenso dolor en varias partes de su cuerpo, incluyendo rigidez de las articulaciones, cansancio, sensación de debilidad o fatiga, alteraciones del sueño. En fin, un malestar generalizado en su cuerpo sin encontrar la razón o el diagnóstico que explique el origen de estas molestias que pueden ser parte de una amplia gama de enfermedades reumáticas. Y provocar, más importante aún, daños en diversos órganos como la piel, los riñones, los ojos, los pulmones y o el corazón. Hoy en Expertos en Salud vamos a explicarte por qué debes tomar en serio todas estas señales de dolor y cómo poder tratar estas enfermedades como el lupus, la fibromialgia o la espondilitis anquilosante. Condiciones que pueden ser confundidas y que pueden provocar que pacientes tengan que esperar demasiado tiempo por un diagnóstico certero y por tratamiento adecuado para tener una mejor calidad de vida. Lo conocen como la enfermedad de las mil caras. Sin embargo, hoy nuestros expertos en salud la desenmascaran y te dicen todo lo que deberías saber sobre el lupus. ¿Cómo se manifiesta una enfermedad inflamatoria reumática en el cuerpo? La dermatóloga doctora Noelani González y el reumatólogo doctor Ricardo Gago nos explican cómo enfrentar el lupus a través de la alimentación. Nuestra experta en nutrición, Wanda González, te da los mejores tips para comidas antiinflamatorias. ¿Eres hipocondriaco o realmente sientes dolor y estás sufriendo de fibromialgia? La doctora en psicología clínica, Yasmín Cancel Cruz, te lo cuenta y te explica qué puntos son claves para detectarla. ¿Cómo es vivir con espondilitis anquilosante? Conoce el testimonio del paciente Elvin Villegas Nieves, acompañado de la reumatóloga doctora Paloma Alejandro. Y este mes, precisamente mayo, es mes de concienciación de lupus, de fibromialgia y espondilitis anquilosante. Y como puedes ver en nuestros titulares, tenemos un programa súper interesante sobre lupus, fibromialgia y espondilitis. Estas enfermedades que son con bastante prevalencia, debo decir, en los puertorriqueños y hermanos latinos en Estados Unidos. Así que quédate con nosotros aquí en Expertos en Salud. Y comenzamos con uno de los temas más solicitados por nuestros seguidores en las redes sociales. Se trata del lupus, una condición conocida como el gran imitador, porque tiene diversas manifestaciones que se pueden hacer pasar por una cadena, que pueden hacer el paciente, debo decir, pasar por una cadena de médicos especialistas, como el reumatólogo, el neumólogo, el nefrólogo, el dermatólogo, e incluso el psiquiatra, para encontrar un diagnóstico correcto. Hoy, en Expertos en Salud, desenmascaramos el gran imitador, el lupus, también conocido como la enfermedad de las mil caras. Y tenemos para hablar de este tema dos expertos en salud, dos invitados muy especiales. Primero, el doctor Ricardo Gago, reumatólogo, pasado presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, investigador que está de manera remota aquí con nosotros hoy. Bienvenido, doctor Gago. Saludos, muchas gracias, Oscar, por esta gran oportunidad. Un placer tenerte acá. Hemos trabajado mucho juntos en muchas cosas, así que hemos compartido en múltiples escenarios, incluyendo cosas parecidas a esta. También tenemos a la doctora Noelani González, dermatóloga, con práctica acá también, también facultativa de Mount Sinai, Columbia University en Nueva York. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Y es importante, lo hacemos de esta forma porque tenemos en lupus las manifestaciones más comunes, a pesar de que son múltiples y las vamos a ir discutiendo, lo más común es las articulaciones envueltas, la inflamación, la artritis y la piel. Así que son las cosas quizás más importantes que la gente entienda, las distintas manifestaciones que hay en piel y también las distintas manifestaciones que hay en articulaciones. Por eso vamos a estar hablando con ellos dos. Lo primero que vamos quizás a ver es una imagen, unos labios que ven acá de una mujer con unas ulceritas. Quizás la doctora es la que nos pueda empezar a hablar de lo que están viendo, lo que nos sintonizan en esta imagen. Claro, pues en esta imagen que están viendo podemos ver unas ulceras en el labio inferior de esta paciente y eso puede ser un signo o un síntoma de lupus cutáneo. No tan solo aparecen en el área de la boca o en el área oral, pero también pueden aparecer en el área genital o en cualquier área del cuerpo donde tengamos mucosa. O sea, con eso yo quiero decir el tejido que es un poco más mojadito, que no es como la piel normal de uno. Y están viendo en la foto unas ulceritas en el labio. Pero lo difícil de esto quizás es para la gente diferenciar una ulcerita de lupus versus una ulcera causada por otra razón, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede tener una idea si esto es lupus o no? Claro, claro. Bueno, pues sí, el Dr. Soto tiene mucha razón, que estas ulceras que estamos viendo no necesariamente quieren decir lupus y ya. Existen otras condiciones donde podemos ver ulceras de esta manera, como lo son el herpes labiales, por ejemplo, o como también pueden ser las ulceritas que simplemente vemos y no quiere decir que tenemos lupus. Usualmente las ulceras que son por herpes van a ser bien dolorosas, van a doler bastante. Y ya lo que son las aftas, no se van a ver como estamos viendo estas que tienen ese borde rojito y se ven dolorosas. Las aftas son las que usualmente ustedes experimentan, que vienen y se les van bastante rapidito. Y que estas ulceritas usualmente son, duelen, molestan y se quedan por un tiempo. Se quedan por un tiempo prolongado. Exacto. Correcto. Usualmente en los pacientes de lupus hace falta tratamiento o controlar la condición para que esto se vaya, si no siguen ocurriendo de la misma forma. Correcto. Y vamos entonces a pasar a hablar los signos y síntomas de lupus. Y en esto podemos incluir otra vez de nuevo al doctor Gago, que se une a nosotros para hablar sobre las distintas manifestaciones, porque hablamos, quizás podemos hablar un poco de la artritis, ciertamente, ¿verdad? Y cómo esta artritis se manifiesta en los pacientes. Pues sí, ciertamente. Esos son de los factores, de hecho, como ya estaban hablando, son signos y síntomas que son tan leves en ocasiones que estamos por muchos especialistas antes de llegar a un diagnóstico final. Y las altralias, de hecho, 90% de nuestros pacientes que tienen diagnóstico de lupus, o por lo menos que vienen por evaluación del mismo, tienen la sintomatología de altralia entre fatiga y cansancio, que viene siendo casi seguro que va a tener un paciente con una enfermedad sistémica. Y eso es de las cosas más importantes, porque estos dolores articulares, bueno, prácticamente todos en algún momento vamos a tener algún envolvimiento articular, pero esta sensación inflamatoria, este dolor inflamatorio de nuestras articulaciones, un dolor que en las mañanas nos dura aproximadamente media hora, una hora, a veces prácticamente toda la mañana, y no es hasta con el movimiento, el ejercicio, el calor. Los pacientes me dicen muchas veces que se ponen en la ducha con agua bien caliente, en lo que estas articulaciones comienzan a tener un poquito más de, a perder su rigidez, ¿verdad? Pero mientras más ejercicio, más movimiento, les mejora. Así que eso es una gran diferencia de este dolor articular inflamatorio versus estas otras sensaciones que pudiésemos tener, ¿verdad?, a diario por otros padecimientos o simplemente lastimaduras. Esas diferencias en cómo se manifiestan son importantes para que la gente entienda que cada artritis, como hemos dicho en muchos otros programas, cuando hablamos de artritis, es que tienen unos síntomas y unas características particulares. También la artritis de lupus tiende a ser una artritis que llamamos no erosiva, ¿verdad?, en donde no se daña el hueso, no hay deformidades. A veces hay deformidades, pero no por daño a hueso, sino por daño a los ligamentos y a las estructuras. Es otra de las cosas importantes, que quizás es algo que nos preocupa más a nosotros, ¿verdad?, pero en términos del paciente y lo que sufre, lo que dice el doctor Gago es lo importante, que el paciente entienda cómo se da esto, ¿verdad?, pero puede, podría aparecer una artritis reumatoide o una artritis inflamatoria de otro tipo, pero está acompañada usualmente de otras cosas, volviendo al tema de la piel, usualmente acompañada de problemas en la piel. Lo otro clásico característico es el rash de mariposa, ¿verdad?, quizás podemos hablar de eso un poco. Claro, y existen diferentes tipos de rashes que los pacientes con lupus pueden experimentar. El rash, lo que le llamamos malar o en forma de mariposa, es uno de ellos, y usualmente esto lo vamos a ver en el área central de la cara, o justo aquí, y se va a ver alrededor de los cachetes y en la nariz, y se exacerba con el sol. También podemos ver otros tipos de rashes en áreas expuestas a sol, como lo son el cuello, como lo son los brazos, y esos son un poco diferentes, a veces son como en forma de anillo, y también existe lo que es el lupus crónico, ¿verdad?, lo que le llamamos el discoide, y eso usualmente también lo vemos en áreas expuestas al sol, en el área de los oídos o las orejas, lo podemos ver en la cara o hasta en el cuero cabelludo, y puede causar pérdida de cabello. Es lo que están viendo en pantalla, ¿verdad?, ahí están viendo un paciente más con un rash malar. Más con un rash malar, sí, exacto. Tenemos varias otras imágenes que vamos a estar presentándoles también de problemas en la piel, para que la doctora se los pueda ir explicando ciertamente. En esta foto estamos viendo alopecia, estamos viendo una pérdida de cabello, y esto puede ocurrir por una lesión de lupus crónica, usualmente puede causar pérdida de cabello, que es lo que estamos viendo aquí en la foto. Ciertamente puede ocurrir, es otras lesiones discoides, ¿verdad?, otras lesiones un poquito más profundas. En fin, las manifestaciones en piel de lupus pueden ser bastante variadas, ¿verdad? Es un reto, por eso le pedimos a los pacientes cuando tienen sospecha o cuando el médico primario tiene sospecha, que consulten siempre a un dermatólogo, porque en ocasiones se hace falta una biopsia también, ¿verdad? Sí, de la manera que diagnosticamos el lupus, y vamos a hablar un poquitito de eso, no es tan solo clínico, hay veces que puede hacer falta hacer una biopsia, y eso quiere decir que nosotros los dermatólogos tenemos que básicamente sacar un cantito de piel de donde esté la lesión en el cuerpo y enviarla al laboratorio para que se mire debajo del microscopio y así podamos confirmar que es lupus. También se pueden hacer laboratorios, y nosotros siempre vamos a estar trabajando de mano a mano con reumatólogos, con oftalmólogos, con nefrólogos, o sea que como dijimos anteriormente, esto es algo que incluye muchas especialidades. Doctor, podríamos empezar, ¿verdad?, hablando quizás de los otros órganos en donde se manifiesta o que afecta el lupus, quizás empezando a hablar un poquito del corazón, tenemos como tres minutitos para hablar de estas cosas, corazón, pulmón, sistema nervioso central, quizás podemos hablar de lo más común que ocurre en corazón, por ejemplo. Sí, bueno, como tú bien has mencionado varias veces, esto afecta a gran parte del cuerpo, en el corazón mayormente, lo que nos podemos encontrar es inflamación de esta capa que recubre el corazón, conocida como pericarditis, y la cual nos puede causar una efusión pericárdica. Esto puede llegar al punto que requiere hasta un drenaje, lo que le llaman una ventana, y es peculiar que en mujeres, ¿verdad?, jóvenes, que es cuando esta condición mejor se refleja, es que veamos este tipo de envolvimiento y podamos ver, ¿verdad?, que tengan que estar en el cardiólogo, un máximo, un cirujano, para poder sacar líquido en el corazón, pues ciertamente nos hace levantar bandera de la posibilidad de que esto sea un paciente con lupus. Así que, ciertamente, pacientes con lupus, cuando presentan con dolor de pecho o problemas para respirar, es importante, siempre, siempre importante, buscar ayuda, porque esto podría ser ciertamente una emergencia, y hablando de problemas para respirar, pulmones, ¿verdad?, es quizás de las cosas que nos preocupan muchísimo, ¿por qué? Porque, oiga, es de los dos órganos que tienden a ser los primeros en llamar la atención, porque, como dijiste muy bien, empieza este dolor opresivo, esta falta de aire, con ejercicios leves, caminatas, o cosas pequeñas, y nos dan estas palpitaciones o estas faltas de aire, nos vemos que las piernas se nos van hinchando, que son ciertas cosas que te levantan la atención. En el pulmón, nosotros podemos ver también líquido, como se ve el líquido que se ve en el corazón, también podemos tener este líquido en el pulmón, e inflamación de estas capas externas del pulmón, y eso, ¿verdad?, le llamamos la pleuritis. En adición a eso, también pudiésemos tener un envolvimiento más interno, donde nos dan estas enfermedades intersticiales, que a su vez estas inflamaciones pueden repercutir y finalizar como una fibrosis. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que quisiera mostrarles a los que nos sintonizan? ¿Verdad? En el pulmón, el parenquima es esto, ¿verdad? Ese tejido, que es lo que dice el doctor, que se puede inflamar, y ciertamente puede ocurrir hasta fibrosis. Y por último, porque ya no tenemos mucho tiempo, sistema nervioso central, que también las manifestaciones son muchísimas, difíciles de diagnosticar, pero pueden ir desde depresión y ansiedad hasta psicosis. Pero ya no nos queda mucho más tiempo para esto. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y seguimos acá con Expertos en Salud. Ahora vamos a tener una sección de nutrición con nuestra licenciada Wanda González para hablar sobre las intervenciones necesarias en la alimentación para poder comer bien, para poder, porque ciertamente se convierte en parte complementaria, ¿verdad? De ese tratamiento necesario para tener un sistema inmune. Y parte del acompañamiento médico a pacientes con problemas inflamatorios, especialmente en reumatología, se da desde el contexto de una buena alimentación, ¿verdad? Y cuando hablamos de lupus, hablamos de dietas antiinflamatorias porque son convenientes, son un aliado para la salud de los pacientes. Por eso, una vez más tenemos a Wanda, nuestra experta en nutrición, la licenciada Wanda González, para hablarnos un poquito sobre esto. Hola, Wanda. Gracias, doctor. Como usted habla, vamos a hablar de esas recomendaciones que son antiinflamatorias y tenemos que siempre mencionar lo que son los ácidos grasos omega 3 y es porque los mismos, ¿verdad? Tienen ese potencial que es antiinflamatorio y ayuda a nuestros pacientes con condiciones reumáticas, en este caso lo que es el lupus. Lo encontramos principalmente en los pescados grasos. Ahí está lo que es el salmón, está lo que es el atún, que lo tenemos aquí presente. De igual manera, podemos encontrarlos en las nueces como las walnuts, las semillas de linaza que pueden estar en semillas o también pueden estar como las tenemos aquí presentes que son más bien en polvo. Esto pudiésemos incorporar en lo que son las batidas, en lo que son los cereales cocidos. También está lo que son los aguacates que también son ricos en ácidos grasos omega 3 y son alternativas que pudiésemos incorporar dentro de nuestra alimentación. No solamente, ¿verdad? Nos enfocamos también en estos ácidos grasos omega 3, sino también tenemos que velar lo que es la salud ósea y es porque muchas veces pueden haber ciertos efectos secundarios de algunos medicamentos que puede causar esa debilidad o predisponer al paciente a osteoporosis u otras condiciones de salud. Y entre estas, pues tenemos que incluir lo que es el calcio y la vitamina D. El calcio principalmente, ¿verdad? Lo conseguimos en los productos derivados de los lácteos como la leche, el queso, el yogur, al igual que las espinacas, las almendras, que son alternativas que los pacientes pudiesen incorporar. Porque ahora muchas cosas vienen fortificadas con calcio y con vitamina D también. Exactamente. Y la vitamina D, además de estos alimentos que puedan ser fortificados, está en el salmón, está en los huevos, está en las setas como estamos presentando aquí. Así que tenemos una gran variedad de alimentos que pudiésemos incorporar. Algo que también tratamos de evaluar en estos pacientes son el ácido fólico. A veces también pudiese ser que esa predisposición o cómo el cuerpo lo está utilizando se pueda ver afectado por algún efecto secundario de algún medicamento. Así que en este caso, ¿verdad? Lo encontramos principalmente en esos vegetales que son verdes intensos, como tenemos la espinaca, como por ejemplo acá. Lo tenemos también en los granos o las leguminosas que las tenemos también presentes aquí en la mesa, que son alternativas que pudiésemos incorporar dentro de nuestra alimentación, además de que los alimentos fortificados como usted nos menciona. Correcto. ¿Y qué alimentos no debemos consumir? Dentro de alimentos que no debemos consumir que estamos viendo en la mesa y que pudiesen llevar a procesos inflamatorios o pudiesen ser desencadenantes. A veces también hay corticosteroides que pueden llevar a un aumento en los niveles de lípidos en sangre. Así que en ese caso tenemos que limitar el consumo de carnes rojas, de grasas saturadas, de alimentos fritos, de los embutidos. Se ha encontrado que hay algunos pacientes, no se puede generalizar, pero lo que es el tomate, la papa, la berenjena, pudiese ser un desencadenante en algunos síntomas, pero eso es bien individualizado en cada paciente. Lo importante es que la gente entienda que estas cosas no es que no las puedan consumir, pero lo que casi siempre recomendamos es que lo consuman con mucha conciencia, mirando los síntomas que se desarrollan después de, para ver si el paciente la puede tolerar. Gracias, Juanda, nuevamente por estos consejos tan importantes para nuestros pacientes. La alimentación no solamente es importante para lupus, sino para fibromialgia, para espondritis anquilosante, que son los temas que vamos a estar discutiendo prontamente. Y regresamos esta vez con Daisy González, paciente y coordinadora del grupo de lupus, un grupo de apoyo de lupus que se conoce como lupus Puerto Rico. Bienvenida, Daisy. Gracias, gracias por la oportunidad. El grupo de lupus PR es un grupo con el cual he trabajado por muchos años como presidente de la Fundación FER, la Fundación Puerto Riqueña Enfermedades Reumáticas, donde también hacemos todo lo posible por seguir educando sobre lupus y apoyando a estos pacientes. Bueno, pues la red de apoyo lupus Puerto Rico es una iniciativa que surge de mi interés en conectar con otras personas que tenían la condición cuando me diagnosticaron. comenzamos en una plataforma en internet y poco a poco con el auge de las redes sociales nos fuimos moviendo a estos nuevos medios de comunicación y ha sido bastante exitoso. Nos comunicamos a través de grupos y correos electrónicos para hablar sobre la condición, para educar sobre los síntomas, para llevar el mensaje de qué realmente es la condición que siente un paciente de lupus que no se sientan que están como que solitos en este proceso que puedan encontrar un lugar céntrico donde pueden hallar información de primera mano no tan solo para desahogarse sino para buscar recursos qué médico me recomienda me está pasando esta situación donde busco ayuda y eso es lo que hacemos somos pacientes que ayudamos a otros pacientes y ese apoyo es sumamente importante y lo conozco de primera mano porque sé que en época por ejemplo de COVID hubo mucha información que se transmitió a través de las redes de ustedes muchos de los pacientes donde conseguir plaquenil cuando teníamos escasez ese tipo de cosas que parecen sencillas pero son sumamente importantes para que el paciente mantenga su terapia así que agradecemos a Daisy por esta importante información y de hecho durante las actividades anuales de la Fundación FER sobre el tema de lupus conocimos también la historia de Liliana Figueroa colaboradora de FER y una valiente paciente que nos contó un poco acerca de su vida con esta enfermedad autoinmune y cómo pudo sobrellevar el diagnóstico de lupus vamos a ver este testimonio y regresamos para hablar sobre el dolor ocasionado por la fibromialgia aquí en Expertos en Salud mi nombre es Liliana Figueroa Román y me diagnosticaron con lupus eritematoso a los 15 años actualmente practico la profesión de nutricionista dietista mi primera reacción al recibir el diagnóstico de lupus eritematoso fue mucho miedo mucha frustración sobre todo miedo por lo que leí en la web y frustración porque llevaba muchos años de tratamientos que no funcionaban y muchos exámenes médicos durante el proceso de mi condición tuve dos experiencias que me hicieron tomar el control de mi condición una de ellas fue una vez observé a una paciente entrar en silla de ruedas y no quería ser esa paciente y mi segunda experiencia fue en el Reuma Expo 2016 donde recibí mucho apoyo y sobre todo mucha educación y eso fue una experiencia muy gratificante de mucha educación y que totalmente me hizo girar y cambiar y tomar el control de mi condición actualmente para manejar mi condición yo tengo una alimentación saludable es una parte clave dentro de mi tratamiento junto con mis doctores intento nunca fallar en las citas médicas mi reumatóloga todos mis especialistas y sobre todo mi tratamiento farmacológico y los tratamientos alternos como lo es el manejo del estrés actualmente disfruto de muchos pasatiempos pero mi favorito es trabajar en la educación en nutrición con fundaciones sin fines de lucro hay días buenos y hay días malos en los días malos yo intento buscar apoyo de mis familiares de mis compañeros de trabajo y de mis amistades y en los días buenos pues intento disfrutarlo al máximo compartir con ellos y seguir educándolos en mi condición porque no es fácil trabajar o tener un miembro de la familia que tenga una condición tan limitante dentro de de lo que es el diagnóstico de lupus eritematoso así que intento educarlos y pasar tiempo con ellos yo les recomendaría a los pacientes que padecen lupus eritematoso que la disciplina en su tratamiento es la clave para que sus metas que es lo que quieren alcanzar lo lleven a los logros que es donde se visualizan pero todo esto con una actitud positiva Gracias a Liliana por compartir su experiencia con nosotros y permitirnos educar a más pacientes sobre su enfermedad y en breve regresamos a la sección de mesa saludable con nuestra experta en nutrición Wanda González quien estará ofreciéndonos los mejores consejos sobre dietas y alimentación para pacientes con enfermedades inflamatorias reumáticas pero antes vamos a conversar sobre la enfermedad de dolor o del dolor se imaginan ustedes pasar el día con dolor intenso sin poder hacer mucho para aliviarlo lo que es peor donde casi nadie cree que está ocurriendo hoy en expertos en salud hablamos sobre una enfermedad muy dolorosa la fibromialgia es una enfermedad que afecta todo el cuerpo y lo que quiero decir con esto es que da dolor en múltiples áreas no necesariamente en las articulaciones porque el dolor está fuera de la articulación en áreas de tejido blando como están viendo en la imagen cerca de los codos en el cuello en la espalda es muy comúnmente donde se manifiesta pero también alrededor de las rodillas alrededor de los pies en muchas áreas diversas pero no es no son las articulaciones que están inflamadas y justamente para hablar de este dolor y otros síntomas asociados a esta enfermedad recibimos a la doctora Yasmín Cancel Cruz doctora en psicología clínica coordinadora del programa de escuela graduada de psicología de la Universidad Católica de Puerto Rico y miembro de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico bienvenida doctora gracias doctor por la invitación para hablar de fibromialgia y por qué quizás están preguntando por qué con una doctora en psicología el importante de hablar de fibromialgia es que el dolor es primero generalizado no tiene una causa inflamatoria verdad es un problema que hoy en día consideramos un problema más neurológico por ahí va por ahí va la cosa pero también por la alta asociación que tiene con depresión y ansiedad porque el dolor crónico en general tiene una alta asociación con ansiedad y depresión por eso es importante entender el perfil de estos pacientes verdad cómo podríamos quizás empezar a hablar de esto pues es un análisis comprensivo desde una mirada psicosocial porque tenemos que entender verdad que muchas veces nuestros estas personas que tienen síntomas tienen mucho bombardeo continuamente sobre eventos distractores verdad que hace que confunda esa señal o esa de dónde proviene el sentido del dolor cuando llega a una sala a una consulta médica el expresar y compartir qué es lo que le está ocurriendo no necesariamente tiene todas las palabras para comunicar eso que le está ocurriendo se ha dicho que que la que sale de un desorden de ansiedad o de un desorden de depresión qué podríamos decir de eso en particular claro vemos también en el desarrollo de los rasgos de la personalidad como la manifestación del indicador de ansiedad en ocasiones es parte del rasgo del día a día de esa persona eso lo hace más vulnerable con predisposición a anticiparse de una manera intensa a eventos que le están ocurriendo y a la misma vez no es manifestar lo que le está ocurriendo así que vemos también el cuerpo va depositando unos estresores que no necesariamente tiene las herramientas de la persona para comunicarlo o expresarlo en este esqueleto donde los puntos de dolor que siempre buscamos porque en fibromialgia para hacer el diagnóstico buscamos unos puntos de dolor específicos ¿verdad? y aquí estamos buscando el cuello en el área cervical buscamos también cerca de los codos y buscamos puntos que no es en la articulación sino cerca de la articulación donde vamos a estar palpando ese tejido blando en los espacios intercostales acá también al lado de las costillas vamos a estar haciendo presión para poder ver si duelen y poder hacer el diagnóstico cerca de las caderas también lo vamos a estar buscando y por último también cerca de las rodillas justo cerca de la patela pero en el no en el una vez más no en la articulación sino en los tejidos circundantes esos son los dolores que vemos ¿verdad? ¿qué más podemos hablar del dolor y cómo el paciente lo percibe doctora? Es importante ¿verdad? que junto a los procesos de la terapia el especialista de salud mental va a colaborar en que la persona pueda ir identificando los niveles que va sintiendo del dolor en esos puntos porque es importante en la medida que lo va apalabrando lo puede ir manifestando puede ir haciendo también como unos controles de qué actividades puede hacer con qué tipo de sentimientos ¿verdad? al sentir ese nivel específicamente y a la misma vez puede comunicar con las personas a su alrededor lo que le está ocurriendo en ese momento importante información agradecemos la doctor una vez más por estar con nosotros y seguimos hablando de nutrición y fibromialgia y más adelante pero acuérdense de sintonizarnos por Mega TV Miami y aquí en Mega TV Puerto Rico para los que nos sintonizan por Mega TV Miami nos despedimos de esta parte del programa invitándolos a nuestras páginas de redes sociales como Facebook de la revista de medicina y salud pública para ver este capítulo completo y enterarte de toda la información más relevante sobre medicina queremos agradecer la sintonía de la comunidad cubana de los colombianos salvadoreños y todos los latinos de centro y suramérica que reside en el sur de la Florida y nos sintonizan por Mega TV Puerto Rico y Mega TV Miami a los televidentes de aquí de Puerto Rico manténganse en sintonía porque volvemos para hablar más sobre fibromialgia y también sobre algo muy importante la espondilitis anquilosante recuerden seguirnos a través de www.medicina y salud pública punto com y las redes sociales con el hashtag revista MSP Hola mi nombre es Danilo Bocham y soy paciente de psoriasis y vengo a invitarlos a nuestra campaña no le tengas miedo a la psoriasis y quiero que también visite nuestras redes sociales y nuestro website medicina y salud pública punto com seguimos con nuestra experta en nutrición la licenciada Wanda González esta vez para hablar de alimentación y fibromialgia y como comentábamos anteriormente la alimentación es clave tanto para el tratamiento como la prevención de enfermedades inflamatorias pero que sucede con la alimentación de los pacientes que tienen un síndrome como el de fibromialgia existen dietas indicadas para la reducción de este dolor y de este tipo de síndrome que nos puedes decir de esto Wanda si doctor muchas gracias en el caso de los pacientes con diagnóstico de fibromialgia de igual manera se recomiendan dietas que sean antiinflamatorias y ahorita hablamos de lo que son los ácidos grasos omega 3 pero en este caso el paciente con diagnóstico de fibromialgia muchas veces tiene como síntomas secundarios lo que es la fatiga lo que quizás es ese cansancio extremo así que también tratamos de dentro de la alimentación que es una antiinflamatoria incorporar alimentos que le ayuden en esos estados o en esa energía para que el paciente pudiese tener una mejor calidad de vida y cuando hablamos de estos alimentos principalmente nos enfocamos en los cereales que son integrales ese cereal íntegro ese pan integral esas hojuelas de avena por ejemplo como tenemos aquí en la mesa los cereales que nos aportan el 100% de fibra estos alimentos pues nos aportan todas esas vitaminas nutrientes y minerales que permite al paciente mantener la energía para sus funciones cotidianas no solamente esto también nos enfocamos en lo que es la vitamina B12 la B12 trabaja a nivel del sistema nervioso central y lo encontramos mucho en lo que son las proteínas ya sean las carnes de aves las carnes de res ya sean en el huevo en los productos lácteos la leche de igual manera podemos encontrarlo en lo que es la levadura nutricional que es este ingrediente que tenemos por aquí que muchas veces se utiliza para hacer salsas para hacer quesos para hacer diferentes recetas que el paciente pudiese incorporar como parte de su alimentación que lo importante la gente compra mucha B12 pero la B12 no es un tipo de suplemento que se puede ingerir con una pastilla normal porque en el estómago se disuelve con el ácido por eso se usa usualmente de forma sublingual o se inyecta pero que mejor forma de hacerlo que a través de la alimentación ¿verdad? si como usted muy bien menciona y como les mencionamos en términos de lo que son las proteínas pues son una gran fuerte aportación de lo que es la vitamina B12 el magnesio de igual manera pues es bien importante y también trabaja a nivel del sistema nervioso central a nivel muscular y lo encontramos por ejemplo en las frutas como lo es el guineo ¿verdad? siempre hablamos del guineo pensamos en el potasio pero el guineo también nos aporta magnesio así que es bien importante que también lo incorporemos está en el aguacate está en las semillas de calabaza ¿verdad? que también las tenemos por aquí en la mesa estas semillas podemos añadirla a lo que sean a nuestros vegetales a nuestras proteínas a nuestros licuados las espinacas son una rica fuente también de magnesio o estos vegetales que son verdes intensos el tofu ¿verdad? que es una alternativa de proteína de origen vegetal que también pudiésemos incorporar en caso de que el paciente no consuma proteína de origen animal así que lo encontramos en las legumbres o en los granos que también nos aportan ¿verdad? el ácido fólico que usted también mencionó que es tan importante en estos procesos a nivel del sistema nervioso central y también en la producción de energía a nivel antiinflamatorio y todos estos beneficios que el paciente pudiese estar experimentando gracias Juanda una vez más por estos consejos tan importantes para en esta sección hablando un poco de fibromialgia y hablando de recomendaciones tengo alguna muy importante para ti si quieres estar al día con la información de salud más relevante no solamente de reumatología sino de todas áreas en medicina cardiología pediatría ginecología y mucho más entonces visítanos en nuestras redes como hashtag o el hashtag o arroba revista msp y también entrando a nuestro portal en la internet como www.medicinaysaludpublica.com y estamos en esta sección hablando de espondilitis anquilosante una de los tipos de artritis que pertenecen a una familia más grande de artritis que conocemos como espondiloartropatía es una palabra compleja pero es una es agrupa una familia de artritis que usualmente envuelven la columna aunque pueden envolver otras articulaciones de igual forma y que envuelven condiciones como la espondilitis anquilosante las espondiloartropatías no radiográficas e inclusive la artritis oriásica y las artritis relacionadas a croncicolitis pero vamos a estar hablando más que nada sobre espondilitis anquilosante y para hablar de espondilitis anquilosante tenemos a la doctora Paloma Alejandro Silva reumatóloga investigadora miembro de de la junta directiva de la fundación puertorriqueña de enfermedades reumáticas con la cual vamos a estar discutiendo un poco más sobre este tema bienvenida Paloma gracias gracias por la invitación y vamos a quizás hablar un poquito de inicio sobre lo que lo que es la espondilitis anquilosante para que para definirla verdad sí como acabas de introducir es una condición que un poquito particular verdad y un poquito más rara comparada con las condiciones como artritis reumatoide o lupus en la cual hay una inflamación sistémica este sistema inmune por factores genéticos y del del ambiente comienza a atacar lo que es la columna vertebral mayormente el cuello la área lumbar y el sacro que es esa coyuntura que está entre las 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 vértebras lumbares y la pelvis esta inflamación con el tiempo lo que causa es mucha degeneración de la columna fibrosis lo cual indica básicamente que es como el tejido tendinoso se pone duro y va destruyendo esas articulaciones y las pacientes pierden movilidad este es una condición que pues es la condición prototipo donde se le llama espondilitis antilosante pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que es son es como una sombrilla de condiciones donde como acabas de decir dependiendo la manifestación de los síntomas del paciente se le llama otros nombres una condición que tiende a afectar un poco más a los hombres entre los 20 y los 30 pero desafortunadamente por la falta de diagnóstico pues usualmente a veces se puede diagnosticar a sus 40 o 50 años después de muchos años de síntomas lo otro importante que me mencionaste es lo tardío del diagnóstico usualmente ¿verdad? ese patient journey ese trayecto que recorre el paciente por muchos muchos años antes de que se haga el diagnóstico adecuado ¿verdad? y las razones quizás son muchas pero es importante recordar que esto ocurre usualmente en pacientes jóvenes que empiezan los síntomas mucho antes de los 40 años y quizás podríamos enfatizar un poco en ese dolor de espalda inflamatorio que es uno de los primeros síntomas que deberían hacer que los médicos sospechásemos más sobre esta condición o sea un paciente joven que se presenta con dolor de espalda crónico ¿verdad? no agudo por trauma sino dolor de espalda que es recurrente que le da prácticamente todos los días por meses deberíamos estar pensando en esta en esta condición ¿verdad? buscando historial familiar porque el historial familiar es importante ¿verdad? hay una predisposición para esto igual que hay ciertos ciertos tipos de genes que podemos mirar como el HLA-B27 que nuestra población quizás no es la prevalencia de HLA-B27 no es grande ¿verdad? pero no no quita que tengamos ese diagnóstico de forma clásica ¿verdad? si no yo pienso que en nuestra población de pacientes por lo menos pienso que ese factor genético a lo mejor te ayuda un poco más al diagnóstico porque como acabas de decir no es tan prevalente en nuestros pacientes pero lo más importante es lo que como tú dices ese componente de dolor de espalda inflamatorio que son es bien particular de esta condición o sea y son unos componentes bien importantes que a lo mejor los médicos primarios le pueden preguntar al paciente es ese dolor de espalda baja que mejora con ejercicio que mejora con antiinflamatorios que te da por la noche a mitad de noche que te irradia al glúteo que a lo mejor te da entumecimiento por la mañana esos son unos factores importantes cuando uno le hace el historio clínico al paciente porque nos ayuda a diferenciar ese paciente que padece de dolor crónico mecánico que es un dolor que al contrario del inflamatorio empeora con ejercicio que a lo mejor no responde tanto antiinflamatorio que te pasa durante el día no tanto por la mañana ni por la noche y eso es importante para poder atrapar esos pacientes y a lo mejor tener esa suspicacia de déjame hacerle más estudios de imágenes hacerle pruebas de sangre y en las pruebas este punto es bien importante y perdona que te interrumpa porque para recalcarlo porque me parece que es de las cosas que se nos olvidan muchas veces y es que el dolor cuando uno se lastima el dolor es por algo muscular espasmo un esguince por ejemplo ese dolor responde al descanso por lo tanto la gente cuando están durmiendo usualmente están bien si están en una posición cómoda usualmente están bien el dolor de espalda inflamatorio por el contrario es el dolor que típicamente un paciente levanta a un paciente joven a las 2 o 3 de la mañana el paciente se levanta hace un poco de ejercicio da vueltas camina un rato se mueve un rato y se estira un poco y entonces se mejora y eso es bastante típico y es el tipo de pregunta que debemos hacernos que el paciente debe tener en cuenta para que le comunique al médico y que el médico debe hacer para que entonces eso se dé que otras cosas podemos hacer porque yo voy a hablar de imágenes y demás cosas que podemos si yo creo que lo más exacto lo más básico yo creo que pues en términos de exámenes de sangre buscar esos laboratorios de inflamación usualmente no siempre pero usualmente podemos ver factores de inflamación como la sedimentación y el CRP alto pero no siempre lo vamos a encontrar el 30% de los pacientes no lo tienen el hecha LAB27 hacerle estudios de factores reumatoideos para descartar artritis reumatoideos o alguna condición sistémica autoinmune como lupus y en términos de imágenes nos gusta comenzar con placas para ver si hay cambios de artritis pero lamentablemente esto es una modalidad de diagnóstico que vamos a ver cambios luego de 20 años de la condición o 10 años de la condición así que si esa placa no sale anormal tampoco deberíamos pensar que ya el paciente no tiene nada entonces si el paciente tiene esos síntomas inflamatorios eso nos debería dar la suficacia de hacer más modalidades de radiología más específicos más allá como lo que es un MRI o una resonancia magnética y tratar de arrestar el progreso de las condiciones antes de que haya daño radiográfico porque cuando hay daño radiográfico ya es tarde eso no se puede revertir por lo tanto eso nos permite categorizar agarrar este diagnóstico mucho más temprano aún y evitar que progrese y los pacientes en términos de función de calidad de vida les va mucho mejor así que yo creo que eso ha sido un desarrollo importante en los últimos años poder tener los criterios diagnósticos para diagnosticar a estos pacientes mucho más temprano y como decías anteriormente también estar muy pendientes a casos de pacientes que comienzan a veces con manifestaciones fuera de las articulaciones como la oveitis pacientes que a veces tienen oveitis recurrente por un tiempo antes de tener este diagnóstico y es importante entenderlo porque eso es lo que hace que en promedio un paciente con espondritis anquilosante pase de 8 o 9 años antes de con síntomas antes de tener el diagnóstico sí y lo más importante también lo de volviendo a la parte del diagnóstico nuevo tenor radiográfico que es que sí hay medicamentos que en los últimos años han sido aprobados por la FDA para tratar esta condición así que o sea sí tenemos medicamentos disponibles que tratan esta condición pre-espondilite anquilosante y están aprobados por la FDA lo cual a lo mejor como acaba de decir nos ayuda a tratar a esos pacientes y evitar que lleguen a ese nivel de deterioro eso también es súper relevante entender que hoy en día tenemos muchas más herramientas que lo que teníamos anteriormente si bien es cierto que los pacientes responden a no esteroidales ¿verdad? a antiinflamatorios no esteroidales tenemos biológicos hoy en día que se ha robado que son los los únicos medicamentos que ayudan a detener el progreso o no detenerlo a retardarlo ¿verdad? a modificar el progreso de esta condición y usamos ahí anticuerpos y proteínas que bloquean otras áreas del sistema inmune que recordar enfatizando siempre que el diagnóstico apropiado certero a tiempo es importante para poder entonces usar todas estas herramientas que tenemos disponibles gracias doctora por esta conversación de la enfermedad anquilosante una condición que quizás pensamos que no la tenemos mucho en Puerto Rico igual porque la por la genética y la HLA-27 pero si hay muchos pacientes desafortunadamente que no están diagnosticados por último ya nos queda poco tiempo pero por último una última impresión sobre esto porque me consta que ves muchos pacientes con esta condición si no y lamentablemente hasta te puedo decir que hace un mes me llegó un paciente bien joven y lamentablemente ya con daños en el cuello que probablemente si lo voy a poner en tratamiento pero probablemente no va a poder reversar y otra cosa que quería mencionar son pacientes que a lo mejor vienen de ortopedas de estina dorsal que los han operado y no se dan cuenta que tienen esta condición y es bien triste a veces ver pacientes que ya tienen un montón de cirugías en la columna vertebral que a lo mejor con simplemente ponerlos en medicamento se podían evitar esas cirugías y eso es eso es es muy un comentario muy certero y muy muy importante y a todos los que nos sintonizan los invito a que vean este siguiente video donde vamos a donde van a ver más información sobre este tema que estamos hablando y luego regresamos con la historia muy interesante de un paciente que vive con espondilitis espondilitis anquilosante factores de riesgo el dolor inicialmente se puede presentar en forma intermitente y con el tiempo se va tornando más severo la espondilitis anquilosante presenta compromiso en la columna por lo cual se produce dolor en la región lumbar en la espalda baja siendo más severo cuando la persona permanece un tiempo prolongado en reposo y al momento de levantarse por la mañana puede atribuirse el dolor a otras causas como malas posturas uso del colchón inadecuado exceso de trabajo sentado en una misma posición etcétera los pacientes presentan en ocasiones episodios de dactilitis inflamación difusa de las partes blandas de los dedos de las manos o de los pies también se puede presentar dolor e inflamación en los sitios de inserción de los tejidos blandos tendones y músculos al hueso especialmente en codo pie rodilla siendo frecuente el compromiso del tendón de aquiles este síntoma se conoce como entesitis si usted presenta dolor crónico y sensación de rigidez en la espalda baja y caderas que se aumenta con el reposo prolongado en ocasiones lo despierta en la noche consulte para que se le realicen los estudios ya que podría tener una espondilitis anquilosante como les comentaba antes de la cápsula recibimos en expertos en salud a Elvin Villegas Nieves paciente de espondilitis para que nos hable un poco sobre el diagnóstico y el proceso esta trayectoria que tienen que recorrer los pacientes de espondilitis anquilosante porque el reto mayor que tenemos con este diagnóstico es precisamente hacer el diagnóstico los pacientes a veces tienen dolor por mucho tiempo porque estamos hablando de dolor de espalda que no se identifica como dolor de espalda inflamatorio y vamos a hablar un poco más luego sobre precisamente cómo diagnosticar un dolor de espalda inflamatorio que es lo típico del espondilitis anquilosante pero me gustaría primero dar la bienvenida a Elvin y agradecerte por estar aquí con nosotros Elvin mucho gusto doctor cuéntanos un poquito para que todo el mundo sepa cómo empezó tu diagnóstico o sea ¿cuál fue tu primera manifestación? mi primera manifestación empieza con la uveitis eso amaneció un día con un ojo en blanco no veía y esa mañana pues al médico especialista hacer un montón de análisis y resulta pues que a través de esos análisis salí con el nervio asiático pillado a través del ojo y ahí detectan la uveitis el importante de eso es que estamos hablando de una condición de artritis que se manifiesta usualmente con dolor de espalda sin embargo la uveitis es bien común en la espondilitis anquilosante es inflamación de la uvia del ojo ¿verdad? pero esa inflamación del ojo que causa dolor que causa fotosensitividad la gente la luz le molesta puede ser esa primera manifestación antes de que ocurra la artritis o ya está dándose la artritis pero los síntomas no son muy porque el dolor de espalda a veces lo viamos un poquito ¿verdad? ¿cómo entonces empiezas a tener dolor de espalda? bien ya una vez detectan esto entró un método donde no mucha rigidez no me podía levantar bien no mover el cuello doblarme hasta que pues llego a las manos de usted y la realidad es que es siempre importante recalcar que ese dolor como decía el video ese dolor donde el el paciente se despierta por la noche el descanso no lo mejora al contrario el descanso lo empeora el paciente se siente mejor cuando cuando la el el en actividad física el cuerpo calienta sí una vez el cuerpo está frío en las mañanas te levantas con una rigidez con un entumido es algo que no un dolor horrible a qué edad te comenzaron los síntomas estamos hablando de 10 añitos atrás tengo 46 como a los 36 que es lo que importante pacientes jóvenes antes de los 40 años con dolor de espalda de este tipo verdad que los levanta en la noche que no mejora con el descanso y que es crónico o sea que es persistente tenemos que considerar este tipo de diagnóstico verdad o otros parecidos que en la familia que llamamos espondiroartropatía pero espondertía anquilosante lo tenemos que considerar porque es un diagnóstico que no solamente es importante hacerlo a tiempo como todos los demás porque podemos aliviar los síntomas pero prevenir verdad la consecuencia peor de esto es que el anquilosis total de la columna o sea que la columna se vuelve una sola pieza así que imagínense como uno puede funcionar si nada se mueve si el cuello y la espalda no se puede mover eso lo podemos evitar con tratamiento y aun cuando a veces hay daño el tratamiento ayuda a recobrar mucha de la función y del movimiento cierto si yo desde que estoy en el tratamiento considero que soy otra persona y es importante verdad oír esa historia porque cuando conocimos a Elvin y Elvin ha sido mi paciente por muchos años él tenía limitaciones especialmente en el área del cuello cosas que han ido mejorando significativamente con el tratamiento verdad podrías hablarle a los que nos sintonizan un poquito sobre cómo fue ese proceso de recuperación bien ese proceso de recuperación pues bajo el tratamiento de usted y haciendo mis cositas como hacer ejercicio poco a poco el cuerpo ya siento mejoría y el cuerpo me está pidiendo hacer un tipo de actividad física y entro yo a hacer un poco de ejercicio y lo combino con otras cositas y la mejoría pues en este tiempo yo creo que habla solo o sea que es importante no solamente el tratamiento sino el estilo de vida saludable comer saludable ejercicio correr muy importante para esta condición cierto cierto muy cierto yo creo que el ejercicio es primordial en todo esto por lo tanto es lo que están viendo acá en la gráfica son las cosas de las que Melvin les hablaba inflamación en las articulaciones que no solamente en la columna pueden ser en otros lugares pero rigidez dolor agudo en la espalda sobre todo en la madrugada ese dolor que despierta a la gente movimiento limitado y ese cansancio que hemos estado hablando durante el programa de hoy que es una constante en muchas de las condiciones reumáticas y a propósito de este tema los invito a ver este video educacional sobre esta condición reumática y volvemos la primera manifestación clínica de la espondilitis anquilosante y la causa más habitual es el dolor lumbosacro aunque este cuadro doloroso es extremadamente frecuente la lumbalgia de la espondilitis lumbar inflamatoria presenta una serie de características que la diferencian del dolor mecánico un paciente presentará una lumbalgia inflamatoria con una fiabilidad del 95% si se cumplen cuatro de estas cinco características síntomas antes de los 40 años comienzo insidioso persistencia del dolor en un periodo de tres meses dolor o rigidez matutina mejoría con el ejercicio la entesopatía o entesitis es la principal alteración histopatológica las células inflamatorias sensibilizadas ante componentes articulares se infiltran en la entesis lo que ocasiona una erosión del hueso seguido de proliferación fibroblástica y osificación la lesión más precoz y más característica es la sacroelitis que en el 90% de los pacientes es bilateral y simétrica a veces en la porción inferior de la articulación más rica en sinobia lo que ocasiona la erosión de las carillas óseas del sacroiliaco la sintomatología dolorosa se presenta inicialmente como pseudo isiotaliga o más frecuentemente dolor en nalga alternante el dolor en la columna vertebral en general comienza en el cimiento lumbar pero es común que se extienda en la zona lumbar y cervical al igual que sucede en la articulación sacroiliaca los sucesivos brotes inflamatorios conducen a la calcificación de los discos intervertebrales el acúmulo óseo borra la concavidad anterior de la vértebra que adquiere una geometría cuadrangular con el tiempo la osificación reactiva invade la periferia fibrosa del disco formando entre las vértebras puentes óseos denominados sin desmofitos estos puentes en fases avanzadas cubren toda la columna dándole un aspecto de caña de bambú a lo largo de la evolución aunque variable la progresión de la enfermedad provoca que el enfermo en situación avanzada cuando apoya contra la pared el segmento dorso-lumbar no es capaz de hacer lo mismo con la cabeza al inicio de la enfermedad y de su curso evolutivo un gran porcentaje de los pacientes puede presentar inflamación de la entesis periféricas sobre todo de caderas y hombros también son frecuentes las entesitis que afectan a la fascia plantar gracias elvin por esta importante historia para que la gente conozca un poquito más sobre el paciente que tiene esto con esto llegamos al final de esta edición agradeciendo a todos nuestros invitados y te recordamos que en expertos en salud queremos darte las herramientas para mejorar tu propia salud pero es importante que ante alguna situación inesperada acudas a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan te recuerdo que la educación la perseverancia el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien haz ejercicio descansa mejor y lo más importante mantente positivo te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública expertos en salud hasta pronto conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com 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 Gracias por ver el video